Recuperaba poder volver a cantar algún día. Pero la verdad es que el show debe continuar y a rey muerto, rey puesto, reina enferma. Reina puesta para que no seamos tan fatalistas. Así que larguísima vida al huracán Irma. Ey, ¿cómo seguís? ¿Cómo estás? ¿Mejor o qué? ¿Qué haces acá? ¿Eres te vio? Ey, todo bien, todo bien. Solo quiero saber de vos. No, 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 no. Ey, escúchame, hay algo que necesito decirte. Y como no sé si tenés el teléfono chuzado o yo también. ¿Por qué decís eso? Porque Manín salió con Mike para joderte. ¿Cómo así que se aliaron? Manín fue el que le dijo a Mike que el contrato que vos tenés con Esteves estaba peligrando. Por eso fue que esa... lo ha ido, ma. Espérate, ¿cómo hizo Manín para darse cuenta de lo que yo estaba con Esteves? Es que ese es el punto. No sé si vos tenés el teléfono chuzado, si hay un sapo acá, no sé, ¿entendés? Yo lo que necesito es que vos estés en la jugada, pues. ¿Y cómo, Charlie? No tengo prácticamente nada. Estoy sola. Sin voz, sin carrera. Ey, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Acabada. Vos no estás sola. Vos estás conmigo. Y si somos vos y yo contra el mundo, que se venga lo que sea, pues. Como quieran ser. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Todo bien, Erick? No, no te metas conmigo. ¡Cálmate! ¿No vas a defender o qué? ¡Cálmate! Ey, escúchame, Erick. Ya es hora de que sepas la verdad. Ya es hora de que sepas la verdad y entendas lo equivocado que has estado con tu papá. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque queríamos protegerte, amor. Entre menos te involucraras con esa agencia, mejor. Entre menos supieran que Manín tiene que ver con la DEA, mucho mejor. Exactamente, mijo. Yo no quería que Manín se enterara por vos, que yo no estaba con él. ¿Pensaste que te iba a delatar o qué? Obvio que no, mijo. Pero vos sabes cómo es Manín. ¿Cómo no tenés idea de todo lo que he tenido que hacer yo para que confíe en mí? Perdóname. No tenía los cables cruzados. Yo pensé que sí estabas con Manín y que venías acá.